Oye, Vale, y ese panita, el bebé reggaetón, me cuenta que se porta muy bien. Oye, bebé, ¿y de dónde vienes tú? ¿De qué país vienes tú? Yo vengo de España, amiguito. Un fuerte aplauso, mira, desde tan lejos, ah, Valesita. Mira, bebé, pero además me encantó cómo hacía ese pasito de reggaetón como en la vueltica. Vamos a hacerla. Mira, el bebé reggaetón, ah, ah, el bebé reggaetón, ah, ah, el bebé reggaetón, ah, ah, el bebé reggaetón, dice, vamos hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, ¡Una huya! Y precisamente el bebé reggaetón sigue animándonos con su buen reggaetón y nos va a cantar un tema que se llama como es, Samir. ¿Cómo se llama entonces? El bebé reggaetón. ¡Una huya! Amiguito y amiguita, adivinen quién soy, soy el más chiquitito del reggaetón, solo soy... El bebé reggaetón. El bebé reggaetón. El bebé reggaetón. El bebé reggaetón. El bebé Restrauc... Pujana 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 pujó. Pujana 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 pujá. Canta Doody Yankee, canta Don Omar, canta CJ Jowy, canta Nicky Young, canta el monje, canta Baby Dante. Canta lo que quieren. El bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Dati Sant y llegó Don Omar Llegó el DJ Joey, llegó Niki Jan, llegó el Monge y llegó Ben Vidal ¿Saben quién falta? El bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó Esta es la historia de muchos raperos que cantaban en toda la ciudad Cantaba Dati Yanchi, cantaba Don Omar, cantaba el DJ Joey, cantaba Niki Jan Cantaba el Monge, cantaba Ben Vidal, la gente aburría, gritaba y lo pedía Aquí falta uno, ¿qué está pasando? ¿qué nos están moviendo? ¿Saben quién es? El bebé reggaetó El bebé reggaetó No se confundan, soy el bebé flow, el bebé del reggaetó Buena, bubana, 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 bub ¡Linta! ¡Gracias! Bebé Reggaetón, gracias por estar con nosotros. A partir del día de hoy, tú eres un personaje... ¡Sensacional!